Cual prisionera perpetual Yo te refugié en mis brazos Recuerdo que al encontrarte Llorabas desesperada El dolor y la amargura mujer De tu vida fracasada Y hoy que tienes otra vida Ya te sientes liberada Terminó la pasadilla mujer De tu vida fracasada No cumples con tus promesas de amor De aquello no queda nada Y olvidaste al carcelero mujer Que preparó tu escapada Más no te guardo rencor Pues fui muy feliz contigo Solo, solo me queda el dolor Que no lo fuiste conmigo Y si acaso he sido en ti Un trampolín de piscina Espero haberte servido mujer Y que sea feliz tu vida Espero haberte servido mujer Y que sea feliz tu vida Trampolín de piscina Trampolín de piscina Yo que tanto te quería Yo que todo te lo daba Trampolín de piscina Pronto se llegara a tu fin Me usaste como trampolín Trampolín de piscina Trampolín de piscina Trampolín de piscina Lleva la pata Lleva la pata Lleva la pata que eres Trampolín de piscina Pero hoy, pero hoy, pero hoy Pero hoy yo te cierro la puerta La cierro en tu propia cara ¡Ayala! Trampolín de piscina Trampolín de piscina Tu amor, mujer liberada Y hoy ya tienes otra vida Ya te sientes liberada Trampolín de piscina Tu amor, mujer liberada Me acuerdo cuando estabas de rodillas Te sentías fracasada Trampolín de piscina Tu amor, mujer liberada Ya, ya no te guardo rencor Ya tu cuenta está saltada